Más sabrosa es muy fácil de preparar, solo agrega agua al tiempo y obtendrás tortillas con todo el sabor al maíz de tu tierra. Sí, siempre la miraba por la tele, gracias a Dios se dio la oportunidad ahora a mí, estoy muy contento y agradecido con Dios. Andy, ¿cómo se siente ya ahora que es más tomado en cuenta, titular y protagonista también en los partidos? No, muy contento, agradecido con Dios, con el cuerpo técnico, los compañeros porque me han dado esa confianza, creo que ha sido fundamental para irnos, mostrarse de la mejor manera uno y para ir ganando poco a poco más confianza y también un puesto en la selección. Este equipo va en alza, dos triunfos y ahora ya hay cuartos de final. Sí, gracias a Dios, se nos dio ahora el segundo triunfo contra El Salvador, pues gracias a Dios se nos dio ese gol al último minuto, los partidos nunca se terminan en el 90, hay que darle la gracia a Dios, que gracias a Dios conseguimos el gol. Andy, para toda la gente de Washington, México y las líneas que siempre están pendientes de tus pasos en selección nacional de Honduras, las sensaciones que te quedan después de este triunfo, ¿qué significa para ustedes clasificación en la siguiente instancia? No, la verdad, agradecido por toda la afición, porque siempre ha estado ahí, apoyándome, apoyándome también a la selección. Creo que eso es fundamental también para nosotros, nos damos confianza, sabemos que tenemos una espalda de la afición y pues la verdad, ahora el partido pues creo que fue muy lindo, ¿no? Que gracias a Dios pudimos conseguir los tres puntos que nos llevó a clasificar, pues ahora hay que apuntarlo en lo que tiene esto. Andy, con este rendimiento, ¿nos podemos ilusionar más en esta Copa Oro? Creo que sí, tenemos gran selección, creo que la selección nos ha mostrado, hoy los compañeros nos han mostrado la actitud, pues que la selección nos ha mostrado hoy, pues creo que tenemos para ser campeón. ¿Qué te ha parecido el privado de El Salvador? No, la verdad creo que El Salvador ha mejorado, creo que la vi muy bien, muy concentrado, todos estaban corriendo, todos estaban haciendo el trabajo de ellos, pues ahí por ahí un descuido, ¿no? De un tiro libre, gracias a Dios, se nos dio a nosotros y pues la verdad creo que daré las gracias a Dios, ¿no? Porque en el fútbol de la silla, ¿no? En el último minuto se puede dar el 2-3 puntos. Andy, ¿estás al pendiente de la situación que vive el DC Vinaylor actualmente en la MLS? Sí, ¿no? Bueno, creo que el equipo que me dio la oportunidad, pues, de darme a conocer. Y ahí estoy siempre mirando los partidos, pues, cuando tengo oportunidad de verlos, ahí estoy siempre apoyándolos. Y, pues, la verdad ha sido lamentable de la temporada que han tenido, pero, pues, espero que mejoren, pues. Y sobre tu situación con el Landerlecht, viene esto que sirve como una pretemporada, esta es la temporada en la que se ha dicho en los medios de que viene tu oportunidad en el fútbol europeo, como tomo esto. No, la verdad creo que antes de venirme, pues, antes de llegar con la selección, hablé con el técnico allá, pues, me dijo que este año, pues, iba a tener mi oportunidad. Entonces, yo me vine muy contento en eso, ¿no? Hablé con él también que quería estar con la selección. Me dieron el permiso y, pues, me ha servido también porque yo ya estaba en pretemporada. Pues, sí, pues, confiando en Dios, ¿no? Que vamos allá a la final, pues, ya en ese día, pues, allá ya hubieran jugado el primer partido de la Liga. Pues, ir a trabajar de la mejor manera, al 100%, llegar con todo, porque sabemos que hay jugadores también, pues, han estado en la pretemporada, ¿no? Y, pues, a ganar un puesto allá. Andy, de lo que pintó en pizarra Luis Fernando Suárez, con lo que se encuentran ustedes en tordenos, ¿qué cambió la figura o era justamente lo que habían ustedes pintado, lo que habían programado para enfrentar este partido? No, creo que el profe fue muy claro en eso.